Por lo tanto, visto la compleja situación de la industria cementera en ANCAP, considerando la rediscusión por parte de ANCAP del plan estratégico para la industria cementera, la resolución del encuentro de dirigentes de la industria cementera ZUNCA y ANCAP realizado en Paisandú el 25 de junio, que fuera referendado por la coordinadora de sindicatos de ANCAP, se resuelve, uno, expresar nuestra firme convicción de que toda solución para la industria cementera del ente debe enmarcarse en la ANCAP estatal y pública, manteniendo las tres plantas abiertas y todos los puestos de trabajo. Refrendarlo a todo por el encuentro de dirigentes del Portland, la dirección y la coordinadora de sindicatos de ANCAP, exigir a la administración los niveles de inversión necesarios para completar la actualización tecnológica y el personal necesario para su funcionamiento, construir junto a las bases y la coordinadora de sindicatos de ANCAP en un proceso de concientización y organización colectiva, un plan de lucha para defender todas las unidades productivas, incluyendo la posibilidad de ocupación de los lugares de trabajo en caso de cierre de alguna planta. Y sumado, desde aquí, desde Paisandú, realizar una gran movilización en defensa del Portland. También lo que venía planteado ya desde las distintas instancias que se dieron acá en Paisandú, en la Casa de la Universidad, en Mina, y se ha ido planteando constantemente, es la construcción de una comisión de defensa del Portland, estatal y público, donde participemos todas las organizaciones sociales y todos quienes estén involucrados en el tema. Bueno, por la positiva... No, no, no... Subliminalmente... Compañero... Zafado la nota graciosa... Por la afirmativa de refrendar... Me está soplando el compañero que es simbólico... Pero de todos modos, tenemos que salir con algo de acá. Y lo que dice ese documento, el que viene de la Asamblea Representativa, es que no nos privamos de ninguna herramienta. Pero lo que dice también es que vamos a ir paso a paso. Y cuando decimos paso a paso, es que ya tenemos que ir caminando. Y el ir caminando, este es un primer paso. Un primer gran paso, yo diría gigantesco. Esto después continúa con otro paso más, que va a ser movilizarnos el 29. Posiblemente el 29 convoquemos a una gran marcha. Cuando decimos una gran marcha, toda la coordinadora, apoyados por el plenario. Pero seguimos caminando. Y ese documento, lo que nos está diciendo, que lo queremos votar casi en forma simbólica, ya está apoyado en la Asamblea Representativa, lo que nos convoca es a seguir en pie, a seguir atentos. Porque hay algunos síntomas o algunos discursos de que esto no es tan así. Nos quieren poner paños fríos. Y esos paños fríos no pueden estar, compañeros. Esos paños fríos no deben existir. Tenemos que seguir con la misma alerta que vinimos a esta Asamblea. Debemos seguir en la misma alerta. Las próximas convocatorias, que una puede ser el miércoles, el jueves, el viernes, lo que decida la coordinadora, esa convocatoria debemos seguir con el mismo apoyo. Hoy fue brillante el apoyo. 100% excelente. Ese camino lo tenemos que seguir transitando. Así que, no, compañeros y compañeras, simplemente lo que le decíamos a modo simbólico, porque esto lo transformamos, digamos, en una especie de Asamblea Ciudadana, y está bueno expresar, digamos, el apoyo popular al camino que estamos proponiendo. Por la afirmativa, compañero. Por una medida, por dos. Bueno, nos queda más nada que agradecer por hoy, compañero, y, bueno, esperamos las próximas convocatorias. Muchas gracias a los estertos.